Creo que Internet y la red no están diseñados para estar centralizados. No fueron creados por una empresa para enriquecerse, y eso no es lo habitual en tecnología. Tenemos herramientas que nunca habíamos tenido, y muchas de ellas son herramientas abiertas en el sentido de que hasta pueden verse si son de código abierto, pero no siempre están completamente controladas. El siglo XX fue un momento en que la propiedad intelectual y su protección estaban en auge, y creo que ahora mismo estamos en otro momento del ciclo. Distintas sociedades están explorando cuánto valor social, económico, global, personal podemos obtener de una herramienta distinta, es decir, trabajar conjuntamente, colaborar y compartir los resultados. A principios de los 90, la red, lo que llamábamos la World Wide Web, fue creada por Sertym Benersley, y con ella vinieron varias cosas, los enlaces y el texto, lenguaje que casi todos comprendíamos, y la interfaz visual de usuario. Yo di con el navegador bastante pronto, y me fui a la empresa que creó el primer navegador comercial, llamado Netscape, en 1994. En aquel momento, había un gigante de la informática, que era Microsoft, y cuando la web irrumpió en la escena, Microsoft fue una empresa inteligente, y se adaptó a ella de manera muy efectiva, así que Microsoft se hizo con el 97% de los sistemas operativos, las aplicaciones y el navegador. Y los que estábamos en Netscape, veíamos que eso no era saludable, así que decidimos hacer las cosas de manera muy distinta. Desde Netscape, iniciamos un proyecto de código abierto, algo que hoy está extendido y que se entiende, pero fue muy inesperado, inusual y extraño en su momento. Finalmente, logramos convertir Mozilla en una organización no lucrativa por el bien común. Nosotros vemos Firefox como un bien de dominio público, y lo gestionamos por el bien común. No lo contemplamos como una herramienta comercial para enriquecer a nuestros accionistas. La accesibilidad tiene varias capas de sentido. La primera capa es la accesibilidad a la red. En Mozilla decidimos que hay otra capa de accesibilidad por encima, y es comprender lo que hay y tener la capacidad de cambiarlo si quieres. La primera capa del lujo es tener acceso a algo, sobre todo si es gratis. Eso es un lujo increíble del que disfrutamos a menudo en Internet. Tenemos acceso a montones de cosas que no pagamos. Eso está genial, pero es un sistema en el que a la larga, las cosas que son importantes para ti, sobre todo las que no generan ingresos, o ideas que desafían la forma de ganar dinero de otro, o cosas que son demasiado pequeñas y locales, quizás sean importantes para ti, pero para otras personas no es importante quién las gestione. Y ahí llegamos al verdadero lujo. Poder participar y poder hacer algo que vaya a servirte a ti. Yo diría que vamos a ver una explosión de ideas innovadoras y experimentos nuevos para ganar dinero, para criar niños, para que los niños tengan educación, para conectar, para tener una sociedad con nuevas formas de interacción, nuevas formas de crear valor. Conectar a la gente sin más no nos da ninguna pista, sino cómo se conecta la gente, cómo son capaces de trabajar conjuntamente y construir un sistema que les sirva.